Esperemos andar bien, nosotros de acuerdo a los sondeos que hacemos, a las encuestas que tenemos, bueno, vamos a andar bien. No es una elección fácil, pero creemos que va a ganar el compañero Scioli, pero de todas maneras, nosotros como gobierno vamos a seguir trabajando, si no se da así, trabajaremos con quien esté en la presente. Pero tenemos la certeza y la tranquilidad de acuerdo a nuestro trabajo que vamos desarrollando, que está ganando el compañero Scioli. ¿Tiene alguna encuesta, Octavio, con relación a Catamarca? No la tengo yo, pero me pasaron algo y estamos bien. No es una gran margen, pero estamos bien. Nosotros tenemos un proyecto de gobierno y nosotros vamos a trabajar para que nos escuchen, si no es así, si no es Scioli nuestro presidente, vamos a trabajar duro para que este proyecto de gobierno que tiene Catamarca se pueda concretar. De todas maneras, nosotros no vamos a encerrarnos porque somos peronistas y no podemos dialogar con otro que no sea nuestro color. Nosotros tenemos que dar respuesta a la gente que nos vota, a la gente que nos votó y a la gente que espera que este proyecto siga adelante. Nos haremos escuchar, por eso voy a trabajar codo a codo con la señora gobernadora para que todo lo que podamos aportar desde el Senado, en leyes, y trabajar desde febrero con todos los senadores, no esperar mayo, para ir trabajando codo a codo con ella, para ir resolviendo situaciones que hacen falta, que necesitan dos ojos, diez ojos, miran más que dos. Entonces, es por eso que queremos trabajar y vamos a tener todas las puertas abiertas para poder dialogar con quien sea para que Catamarca esté mejor. Primero está la gente.